Música Jefe Jefe ¿Qué pasa Mudo? ¿Por qué viene tan aprobado? Viene a atacar el cartel colombiano, tenemos que irnos pero ya Vamos, saquemos al jefe ya, vámonos Vamos muchachos, tenemos que salir de aquí pero ya ¿Dónde carajos? Están yendo en camino Tuvimos que cambiar de urgencia Y retomar E ir a otra casa Entonces estamos solos ¿Eso quiere decirnos? Claramente Ok Quiero que se queden quietos O le vuelvo la cabeza ¿Pero por qué haces esto, Popeye? Quedamos de vernos en el nuevo punto de encuentro, amigos Bájense y súbanse a la camioneta blanca Ya Rápido ¿Pero qué carajos hacen estos aquí? No pregunte Solo muévase ¿Qué significa todo esto? Popeye, quiere decir que nos estás traicionando Yo sabía que algo andaba mal Exactamente, hijo Yo sabía que algo andaba mal aquí Les dije, les dije Se los advertí Padre, hazte para acá, hazte para acá Lo que quieren es llevarse al jefe Es cierto Es lo que acabo de ver Yo por eso les había dicho Que no quería hacer tratos con ellos Yo sabía que en algún momento nos iban a traicionar Y que esto iba a salir muy caro Pues ya estamos metidos en esto Así que no queda más Más que ir a la casa de seguridad Y tratar de hablar con ellos Esperamos que a ellos no les hayan hecho Lo mismo que nos hicieron a nosotros Así que pues vamos en la camioneta A la nueva casa Vamos, maneja Maldita sea Yo por eso sabía que esto iba a salir mal Yo se los dije Se los dije Muchas veces cuando estábamos platicando Pero ustedes estaban de necios En busca de una vida fácil Pero no quisieron hacer caso Se los dije Ahora estamos metidos en un problema grande El problema, papá Es que nosotros ¿Cómo íbamos a saber que esto iba a pasar? Yo ya sabía que el dinero fácil No era tan fácil de conseguir Pero ¿Cómo nos íbamos a imaginar Que Popeye nos iba a traicionar Y resulta que era del otro bando? Pues yo no sé Pero eso Eso ya se convirtió en un problema grande Pues vamos a hablar con mis hermanos Y a ver qué nos dicen Isidro Vamos pues a ver qué ¿Qué pasó? ¿A qué ando? Isidro, tengo malas noticias ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que Popeye nos traicionó Se llevó al jefe ¿Pero cómo? Sí, se llevó al jefe Nos lo quitó Tal cual Íbamos por la carretera De repente nos empezó a decir Que nos paráramos Sacó un arma Y lo empezó a apuntar Después un combo ¿Qué te parece? Unos 20 metros de distancia Aproximadamente Nos estaba esperando Tres camionetas Paradas Con bastante gente Por cierto Estaban apuntándonos A la camioneta Se llevaron al jefe Y no pudimos hacer Absolutamente nada O sea hay que ir A ayudarlo Exacto Es lo que yo les Le estaba comentando A este chamaco Que hay que ir A rescatar al jefe No lo podemos dejar Morir solo Él siempre fue bueno Con nosotros Así que debemos Corresponderle Con un gesto De amabilidad Y tenemos que Matar al traidor No se diga más Tenemos que hacerlo Pero ya Nos vamos Por él No podemos dejar Que esto pase Entonces Yo digo que Vayamos Pero necesitamos Que alguien se quede Cuidando la droga Porque la droga No se puede quedar sola Dice que se quede El modo con Mi papá Hay que cuidarlo Sí papá Tú quédate Nosotros estuvimos Aprendiendo Y sabemos usar Bastante el arma Entonces Como dicen El alumno Siempre supera al maestro Y creo que es el momento De superar a Popeye Ok Vayan con mucho cuidado Quiero su cabeza Aquí Pero ya Te lo prometo Hermanos Vámonos En esta ¿Y en dónde podemos Encontrar al jefe? Estamos en la zona Donde Popeye Suminestra la droga Podemos encontrar Un dealer Aquí Hay que buscarlo Oh mira 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 Va 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 Hazte cargó La verga Con tu puta madre No 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 Súbete rápido Súbete Súbete rápido La verga Órale Puto Rápido Sí señor Sí señor Rápido No me haga daño A ver compa ¿Cuál es tu nombre? Soy Fernando Peña Tú trabajas para Popeye ¿Sí o no? Sí Más vale que no mientas ¿Eh? No te lo juro No hagas nada Rápido Bájate Bájate idiota Bájate la verga Un poquito Bájate rápido Chinga Májate pa allá Májate pa allá Quédate quieto 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 Sí señor ¿Sabes dónde se encuentra Popeye? ¿Qué quieren de mí? ¿Sabes dónde se encuentra Popeye? ¿Qué tal si me chupas el huevo? Dale uno Te estamos preguntando bien imbécil ¿Sabes o no sabes dónde está Popeye? Dinos dónde está Popeye No puedo decirle Si se los digo me matarán No te estoy preguntando si te van a matar o no Igual vas a morir Dinos dónde está Popeye Deben estar en la mansión Playboy Estoy seguro ¿No estás mintiendo? No lo juro Ok Muchas gracias por tu cooperación Eh ¿Para qué? Nos vemos en el infierno idiota Isidro Tú sabes dónde está la mansión ¿no? Sí es donde está Está maniaco No sabes te llevo Popeye Pues vamos Sí Vamos para ese hijo de perra ¿Es donde está? ¿Es donde está? Párate, 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 párate Sí, es en esto Ok Recuerden todo lo que nos enseñó Popeye ¿Vale? Ahorita para que no nos vean llegar Ya no es un entrenamiento hermanos Esto ya es la vida real Así que Preparados todos Vamos, vamos Fierro, 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 fierro Ah no Ya traje a mi papá y al mudo Ya están atentos del problema Qué bueno hermano Me da mucho gusto muchachos Que todo salió bien Me dio mucho gusto tenerlos aquí con vida Pero ahora necesitamos Bueno más bien yo necesito hablar con el jefe Voy a ir a hablar con él Hermano tengo algo que decirles Ok, decirte rápido Permíteme decírtelo De camino para acá Escuché que Popeye ya puso preso nuestras cabezas A los tres A mi hermano Isidro A ti y a mi Hermanos, de verdad no entiendo Cómo pasamos de Sembrar maíz Cosechar frutas De alimentar animales Andar con unas armas Y depender nuestras vidas el día a día Pues por la decisión que tomamos Tal vez no la pensamos muy bien Pero nuestro papá nos lo advirtió Nos advirtió a que ya nos estábamos metiendo Pero ya no hay vuelta atrás Ya estamos aquí ¿No? Pues eso ya es pasado Ahora tengo que informarles algo El jefe ahorita que llegamos Habló conmigo y puso A todos los de seguridad Para nombrarme jefe de seguridad Entonces quiere decir que Prácticamente yo ordeno a todos aquí ¿A ti? Eh, cálmate hermano Sí, a mí No Pero es que no me parece justo Si desde un principio dijimos que éramos los tres Y los tres íbamos a ser todo Sí hermano, exactamente Pero no el hecho que sea jefe No significa que Ustedes no sean parte de mi familia Te está dando a ti el poder ¿Sabes? No, no, no No estoy diciendo que seas parte de mi familia Pero te está dando a ti el poder ¿Tú qué opinas Isidro? A ver Aquí Solo hay una solución Cálmate Baja el arma Baja el arma Baja el arma Baja el arma Tranquila, tranquilo hermano Baja el arma Isidro Tranquilo, tranquilo Vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar, tranquilo A ver Isidro Baja el arma dije Ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo O si no que A ver disparate Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya Isidro A ver hermanos Yo no les estoy diciendo Que los vaya a ordenar o algo así Si yo soy el jefe Esto quiere decir que es un camino mejor para nosotros Porque estamos haciendo bien las cosas No sé Quizás en un tiempo a usted los ponga como segundo A ti como a tercero Pero yo pensé que en lugar de alegrarse por mí Porque soy mejor pistolero que ustedes ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste cabrón? No es posible que se pongan así Tranquilo, tranquilo Nos atacan, nos atacan, nos atacan, nos atacan Cuidado, hay que defendernos Si podemos agarrar Corren Camina hacia adelante Sigue caminando No te detengas Sigue avanzando Vamos a vigilar las puertas Si no hay más Ok Sigue avanzando No te detengas Quieto Dije quieto ¿Quién te mandó? Ok, gracias por la información Solo quiero decirte Poppeya no nos va a hacer nada Nos vemos en el infierno Idiota Ya no hay, ya no hay Ya, ya matamos Hermanos Ya fuimos a dar la vuelta Isidro y yo Ya ¿Qué haremos ahora hermanos? Si fue parte de Poppeya Te dije que puso un poco Este, pereza en nuestras cabezas Lamentablemente Me doy cuenta Que tenías razón Dije Así que A partir de hoy Nadie sale solo ¿Ok? Nadie Y sale nuestro A nuestro papá y al jefe A ver jefe Mis muchachos me dijeron Que quería hablar conmigo A ver de qué se trata Mire Han pasado muchas cosas Y todavía no encontramos Una Solución Una explicación Sobre todo Poppeya Me ha traicionado Prácticamente Me ha sacado todo Y Esto no se trata De traición mía Hacia usted La verdad No sé cómo explicar Todo esto Lo que pasó Solo sé que Sus hombres Sus hijos Más que nada Hicieron Todo lo posible Para tratarme Y eso habla Muy bien De su lealtad Hacia Yo la verdad Pensé por un momento Que usted Nos había traicionado En el momento Que hicimos el trato Le dije Que no quería Juegos Que no quería Traiciones Que así como nosotros Éramos humildes Éramos hombres De palabra Entonces Por un momento Pensé que nos había traicionado Pero no se preocupe Si Poppeya fue El que lo traicionó Nosotros Más que nada Mis muchachos Nos encargaremos De traerle la cabeza De ese maldito Me parece muy Pero ¿Usted piensa que Que ser narco O la mafia Es un juego? No Por supuesto Por supuesto Que no amigo Por eso Nos comprometimos Desde un principio Yo sé que ser narco No es un juego Pero Esto Esto No se va a quedar así Nos veremos pronto Oye hermano La neta No estoy de acuerdo Con lo que hizo el jefe Con nuestro hermano Aurelio No es poco la verdad Se me hace un poco injusto Se supone que éramos Los tres juntos Se supone que somos Una familia Exactamente Desde el principio Nos declaramos Con el jefe Si Y tiene una idea Pero Sería también arriesgarnos Nosotros dos Bueno si estás de acuerdo conmigo A ver ¿Cuál sería esa idea? Contactar a Popeye Para que mande Por la cabeza De Aurelio En el jefe de Aurelio Nos vemos la siguiente